Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio y recordar un poquito de lo que es mi sonora querida. Bueno, pues mira, hablando de comidas, de platillos típicos, pues tenemos una variedad de platillos típicos. Como somos un estado ganadero, pues normalmente la mayoría de los platillos van en función en las carnes. En cocinar con carne. Nos gustan mucho las parrilladas, lo que es la carne asada, que se hace diferente que en otros estados. La carne asada se hace con leña, no con carbón. Entonces sabe muy rica y tiene un sabor diferente. Como el clima es extremo en el lugar en el que yo nací, que es Nogales, Sonora, que es la frontera con Estados Unidos, pues el clima es muy extremo, ¿no? Así como hace un calor tremendo en invierno, las temperaturas bajan mucho. Y pues en ese caso, normalmente lo típico son los caldos, ¿no? Los caldos de res. Entonces, mi platillo favorito es el platillo de los caldos, los caldos de res. De hecho, también no importa si hace calor, siempre un cocido le decimos nosotros al caldo de res, que aparte es muy nutritivo, ¿no? Es con verduras, como ejote, zanahoria, calabaza, papas y la carne de res, ¿no? Siempre con limón, sazonado con pimienta, con un poquito de orégano, con tortillitas de maíz o con tortillitas de harina, con aguacate, con nuestras salsas. Nos gusta mucho el chile colorado en Sonora. Entonces, ese sería de los platillos mi favorito, ¿no? En cuanto a las bebidas, bueno, pues las bebidas de acompañamiento en la comida en una familia normal es las aguas de frutas de la temporada. Otra cosa que tenemos nosotros también tradicional, que es un licor, al que le llamamos bacanora. Es un licor típico del estado de Sonora, el bacanora. Y, bueno, es la bebida típica alcohólica, ¿no? Con alcohol. Este... Nos gustan mucho los postres. Tenemos las coyotas, el café. Nosotros producimos el café americano con alcohol. Este... Nos gustan mucho los postres. Tenemos las coyotas, el café. Nosotros producimos el café con bate, que es tradición, ¿no? También tomar café no importa, el calor que haya no importa, el frío, siempre el café, ¿no? En el invierno el café predomina y nosotros al ser de frontera, pues no teníamos... En la época en la que yo estuve ya de niña, no teníamos tanto la tradición de tomar el chocolate abuelita. Nosotros teníamos más la influencia del otro lado, que era la cocoa caliente, con bomboncitos y malvaviscos. Entonces, eso era, ¿no? Este... Nuestras bebidas más típicas, el chocolate caliente en la frontera por los fríos extremos que hay. Pues, como datos curiosos, este... Tenemos las tortillas. Las tortillas de Sonora y las tortillas de harina son diferentes. Son unas tortillas muy grandes. Tan grandes que las personas que las preparan se las ponen en el antebrazo para poderlas estirar y hacerlas muy grandes, ¿no? Con esas mismas tortillas hacemos algo, un platillo que se llama chimichangas. Que la tortilla puede estar rellena de frijol con queso o puede estar rellena de carne deshebrada, de algún guisado con carne deshebrada o también con machaca, ¿no? Es muy popular la machaca también allá. Y se dobla... Y se dobla la tortilla como el típico burrito, pero de los lados también se dobla. Entonces, queda así como... Como si fuera un... Como un tamalito. Y, bueno, a mí me gustan freídos, ¿no? En aceite caliente, así rapidito. Me gustan mucho así. Pero, pues, también los pueden poner en el comal nada más. Y, este... Y son muy ricos. Y, pues, en grandes rasgos, ese es un poquito de lo que a mí me gusta y tantas cosas que quisiera platicarte. Espero que un día podamos tener la oportunidad de cocinar juntas y de enseñarte todos los condimentos y las tradiciones de la familia para que algún día también las hagas y nos puedas... Conserves la tradición tú también. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias y espero que este pequeño rinconcito de Sonora te haya gustado. Gracias.